¡Wow! Mi gato Totoro con esto fliparía. ¡Madre mía, qué guapo! En el Mobile World Congress no todos son móviles. Tenemos novedades tecnológicas para los reyes de la casa, los amos de Internet, nuestros gatetes. ¡Vais a flipar! A nadie le gusta limpiar las necesidades y arenero de sus gatos. Y Poor Song nos da una solución con su caja inteligente. Labibot. Esta caja previene que tu gato esté expuesto a altos niveles de estrés y riesgos de enfermedades urinarias al tener su arenero sucio. El Labibot te avisa directamente a tu smartphone cada vez que tu gato va al lavabo. Calcula mediante el peso cuál de tus gatos ha ido, cuánto rato ha estado. Limpia la caja expulsando las bolitas de sus necesidades a un cajón especial, muy fácil de recoger, y rellena la arena del cajón desde su compartimiento superior de hasta 6 kilos de capacidad. O sea, sé lo más de lo más para que tanto tú como tu gato estéis sin preocupaciones. Eso sí, la caja hace 70 x 49 x 58, por lo que tendrás que tener un hueco ancho en casa para esta maravilla. Nos encanta. Pues a mí esto me ha flipado. Yo voy a pillarle uno a mi gatete Totoro, porque las cositas así con luces que se mueven y eso, le encantan. Esperamos que te haya gustado el vídeo, que le des un buen like, pon un comentario a ver qué te ha parecido, suscríbete, campanilla para recibir todas las novedades del mobile, y vamos a buscar más cositas como esta. ¡Gracias!